Con la presencia de los padres, de los alumnos de todo el colegio, en donde los chicos de tercer año realizan su promesa a la Constitución Nacional y también es un recordatorio del primero de mayo, Día del Trabajador. Bien, bueno, qué interesante esto de la promesa a la Constitución Nacional. Así es, así es. Realmente es algo muy lindo para los chicos. En los ensayos se veían esa predisposición para el momento. Y hoy los papás van a ver esa participación de los jóvenes. Hay que valorar esto, ¿no? Doctor, el sentido que tiene la lealtad a la Constitución de la Nación. Algo que realmente es novedoso, podríamos decir, dentro de todo esto, porque en realidad los chicos tienen que valorar lo que significa también la Constitución. Sí, nosotros como institución nos parece trascendental que los chicos comprendan lo que es una Constitución y el compromiso que tienen que tener en el cumplimiento de lo que es la Constitución. Más en un país como el nuestro, que lamentablemente viene de muchas interrupciones democráticas, el compromiso, la comprensión y tomar el cabal de importancia de lo que es ser un ciudadano. Y no hay ciudadanía si no hay Constitución y no hay respeto a la Constitución. Por eso el compromiso de ellos y el juramento que van a hacer hoy al cumplimiento de la Constitución nos parece, como les decía al principio, trascendental. Chicos de tercer año y vienen, se preparan para esta promesa, este juramento, muy importante para su formación. Clases que hacen referencia a la temática y casualmente en este mes le toca el área de Humanidades, donde su preparación ha sido bastante compleja, muy importante para ellos. Esa es la tarea educativa, creemos nosotros, no es solamente que ellos piensen que la Constitución es una norma que es simple formalidad, la Constitución hay que hacerles comprender que es parte de la vida diaria de los argentinos y de los santiagueños y que cada vez que nosotros hagamos algo, respetemos algo, nombremos algo, sabemos que ese fundamento está dado por la Constitución, que es el abasamento básico y elemental por el cual se sostienen las libertades individuales y colectivas de todos los ciudadanos que están en la Argentina.